en este curso vamos a estudiar a diferentes aspectos entre ellos notamos vamos a describir una ciudad que significa describir una ciudad de comparar lugares y ciudades cuál es la diferencia entre comparar y comprar comparar se encontrar dos cosas diferentes comprar o bien comparar comparar por ejemplo voy a comparar entre estas dos personas ok comprar por ejemplo voy a comprar una pizza y comprar lugares y ciudades cuál es el sinónimo de esta palabra lugares lugar su sinónimo es sitio ok sitio también identificar y describir monumentos que significa identificar y edad identificar si tú vas a definir o bien tú vas a identificar un momento mi cel un museo a una plaza ceja una plaza tenemos un diálogo entre silvia y su amigo juana ok vamos a leer este diálogo y luego tenemos una serie de preguntas hay que contestar